El trabajo de la Junta Directiva de la Alianza Petrolera se incrementó. Ahora solo buscan que la máquina amarilla juegue en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga para que así la hinchada sienta al equipo propio ante la carencia de un estadio de fútbol en Barranca Bermeja y así despejar todas las dudas de que la escuadra se irá del puerto petrolero como se ha venido especulando. Bueno, ya en este momento todo queda escarpado porque el equipo no podrá jugar porque el Oriente no tiene un estadio con la capacidad de albergar un equipo profesional. Entonces estamos haciendo todas las diligencias para tratar de que Bucaramanga nos dé la oportunidad ya que nosotros en otras veces se la hemos dado para que ellos puedan jugar aquí. Nosotros estamos pidiendo ahora que nos devuelvan ese gran favor que le dijimos a poder jugar en Bucaramanga. Y si no ya nos tocaría buscar un estadio pero ya en la ciudad de Medellín que puede ser enviado porque acabo de hablar con la de Mayo y me dicen que Bello no está certificado para la A y que no podía, que es solamente para la B. Si bien anunció Justiniano Botero que el presidente del club Atlético Bucaramanga se niega a que un equipo de la A juegue en el Alfonso López, la junta directiva así como el gobernador de Santander y el gobierno local unen esfuerzos para lograr este objetivo. A ver, el gobierno todo está con nosotros, el alcalde, el gobernador hablé con él, ayer hablé con el director del INDE departamental, están, pese a que nos acogen con todas las cosas, nos apoyan, nos ayudan. Asimismo, el funcionario anunció el arribo de los jugadores y cuerpo técnico del equipo aurinegro el próximo miércoles 5 de diciembre a Barranca Bermeja. Su visita tendrá un único objetivo, entregarle a los barranqueños la Copa de Campeones del Torneo de Ascenso Postobón 2012. De concretarse el próximo año que el equipo se concentre en el Alfonso López, en el 2014 Alianza Petrolera volverá a Barranca Bermeja para estrenar el nuevo estadio de fútbol.